A esta enfermedad se le conoce como la ladrona silenciosa de la visión porque los pacientes no se dan cuenta que van perdiendo lentamente la vista, sino hasta cuando ya la enfermedad está muy evolucionada. Pero en su lenta evolución los afectados con glaucoma no se suelen dar cuenta de que tienen algunas alteraciones iniciales porque lo habitual es que el campo visual se vaya afectando desde la periferia y poco a poco se vaya cerrando hacia el centro. Por eso es difícil que muchos pacientes entiendan que tienen glaucoma cuando no tienen dolor ocular, ni enrojecimiento, ni ningún tipo de molestia y más complicado aún cuando aún mantienen buenas agudezas visuales.